El artista caleño H presenta su primer sencillo del año Panas con Privilegios, el cual tiene su estreno junto con el video musical. En Colombia, el cantante ha conseguido llegar a los primeros puestos de la lista de radio junto a artistas como Maluma y J Balvin. Normalmente mis letras están inspiradas en la cotidianidad. Nos gusta hacer lo que pasa a diario, lo que viven las personas para que conecten completamente con nuestra música. Entonces pienso que estamos inspirados en esa situación que a muchos les sucede. En esta canción H toca un tema con el que muchos de sus fanáticos podrán sentirse identificados y es que se trata del controversial término amigos con derechos. Con su melodiosa voz y el contagioso ritmo que imprimen cada una de sus canciones cuenta la historia de una persona que lo quiere todo menos el compromiso. ¡Suscríbete al canal!